Amigos, cuando pensamos en Miami, siempre se nos viene a la cabeza la playa. Y es que Miami Beach es un símbolo de esta ciudad. Y cómo no comenzar este video aquí para actualizarlos acerca de la vida en Miami hoy, 2024, comenzando el año. Qué mejor que encontrarnos con una persona que se conoce esta ciudad de punta a punta. Porque lleva años viviendo aquí y yo creo que ustedes lo conocen. Y es el señor Oscar Alejandro. ¿Qué pasó, hermano? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo anda? Ya va, ya va, ya va. ¿Año nuevo, vida nueva? Año nuevo, vida nueva, aventuras nuevas, todo nuevo. ¿Apartamento nuevo? Apartamento nuevo, casa nueva. Porque según el título de este video estás buscando mudarte para acá. ¿Tú crees? Bueno, yo no sé. Lo que sí te voy a decir es que prepárate porque vamos a sacar números, vamos a recorrer zonas. Te mudaste a Portugal, apartamento nuevo en Maracay. ¿Cómo estás buscando precios aquí en Miami, hermano? Vamos a ver. Mira, uno tiene que evolucionar, cambiar, no quedarse estancado, no quedarse como un árbol. Vamos a ver, si les interesa, este es tu video. Oscar, le estaba diciendo a la gente que nos encontramos en un icono de la ciudad. Que cuando uno oye hablar acerca de Miami, lo primero que se te viene a la cabeza es playa. Así es, Miami Beach. Sin embargo, quiero contarte que esta es una de las zonas más costosas para vivir. Y si estás pensando en mudarte, honestamente, yo no te recomiendo que busques precios por acá porque esto es para gente con plata, hermano. ¿Cuánta plata hay que tener para vivir en Miami Beach? Mira, cálculate que un apartamento así sencillito de una habitación puede estar la renta en no menos de 3 mil dólares. Y yo no creo que un inmigrante que esté preparándose para mudarse, para hacer una nueva vida acá, esté con esos piensos de gastar tanto al inicio. Sí, porque cuando uno busca el sueño americano, todavía no ha llegado el sueño americano. ¿Lo estás buscando? Ahora, te tengo una pregunta. A ver. Este video es para la gente que nos está viendo, para ti que estás del otro lado de la pantalla, para que saques cuentas cuánto cuesta vivir en Miami. ¿O para Gabriel Herrera? No, para Gabriel Herrera. Yo estoy completamente seguro que un apartamento acá en Ocean Drive, tú perfectamente, hermano, con los 2 millones de seguidores que ya tienes aquí en el canal, es todo para más. ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! Vamos a responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Tú podrías vivir aquí en Miami Beach sin problema? Sí, actualmente, gracias a Dios, hermano, puedo decirte que si yo quisiera pudiera vivir acá en Miami Beach, pero quiero confesarte que no me gusta. Y por una razón muy específica, porque, por ejemplo, es una zona que está llena de mucho tráfico para entrar y salir de la isla. O sea, es una pesadilla, por ejemplo, cada vez que hay todo tipo de eventos. Hay alertas de inundaciones. Es la primera zona que los huracanes sufren. Los seguros están por las nubes porque no quieren, valga la redundancia, asegurar propiedades acá. Entonces, siempre me ha parecido que vivir en la playa es más que todo para los turistas, para los que deciden venir a hospedarse en un hotel unos cuantos días, algo corto. Pero vivir en Miami Beach, a mí en lo particular, no me gusta. Entonces, si Oscar Alejandro puede vivir en Miami Beach, Gabriel Herrera puede vivir en Miami Beach. Sí. Pero si Oscar Alejandro dice que no es conveniente, entonces no es conveniente que hace caso. No, todos los que me siguen en mi canal, y si por casualidad no sabes, hice una serie donde me compré una casa este año acá en Miami. Perdón, el año pasado. Y me la compré en otra zona que no tiene nada que ver con la playa. Y dime una cosa, cuando decides comprar una casa aquí en Miami es porque estás seguro de que este va a ser tu ciudad y tu lugar de vivir, pero de aquí a varios años. Sí, es echar raíces. Es echar raíces. ¿Cuántos años ya tiene Oscar Alejandro viviendo acá? Bueno, justamente este mes de enero, el 29 de enero, cumplo nueve años viviendo en Estados Unidos. Nueve años. Y Oscar Alejandro ya tiene la ciudadanía. No, estoy esperando para que este próximo julio comiencen todos los trámites que ya me tocan. O sea, ¿tiene que ver los años que tienes viviendo aquí para optar a la ciudadanía? Así es. Tienes que pasar siendo cinco años, siendo residente permanente, para que cuando se cumpla esa fecha, tú puedas aplicar para hacerte ciudadano de los Estados Unidos. Cinco años permanente. Sí. A propósito de que mencionaste el tema de estar encargados. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo es este tema en cuanto a ventajas de poder optar a esa ciudadanía más rápido? ¿Hay alguna ventaja por tener un hijo en Estados Unidos? No, déjame decirte que no, porque resulta y acontece que tiene que pasar que tu hijo cumpla la mayoría de edad, es decir, 18 años, para que te pueda pedir a ti como papá. ¿Y ese hijo que nace en Estados Unidos, nace con la ciudadanía estadounidense? Por supuesto, nace gringo de una vez. Oye, qué ventaja, ¿no? Los gringos tampoco se ponen muy pichacosos, como decimos en Venezuela. Por ejemplo, te ven que estás embarazada y ¡ay! No, bueno, yo vine a pasarme unos días y tú perfectamente podías ir al hospital, dar a luz aquí y nadie te lo impide. Mira, pero ¿sabes cuánto es eso? Porque creo que aquí el tema de todo lo que tiene que ver con medicina y eso. Es caro, es caro, es caro, es caro. ¿Tienes alguna idea, alguna cifra? Mira, prepárate para tener no menos de 20 mil dólares para pagarle al hospital y cuidado si me quedo corto. ¡Wow! Sí, es mucha plata. ¡Wow! Pero el que puede, puede. El que puede, puede. Porque a diferencia de, por ejemplo, la vida en Europa, eso sí es totalmente gratis. Si tú vas al hospital, no te va a costar ni un solo centavo. Aquí, como todos sabemos, la salud es privada, así que tienes que ver, estar preparado para todo eso acá. ¿Cuánto paga Oscar Alejandro en seguro? Mira, fíjate tú que yo tengo un buen seguro y estoy pagando aproximadamente 600 dólares mensuales, pero es por los ingresos. Mientras tú más ingresos tengas, entonces pierdes el beneficio de lo que aquí llaman Obamacare, que al inicio es un subsidio que te da el gobierno si ganas poquito. Pero bueno, cuando ya tú estás estabilizado, ya no optas por el subsidio de Obamacare y entonces tienes que optar por pagar seguros privados que van desde los 300 dólares en adelante. Mira, Oscar, ¿cuántas veces vienes a la playa a broncearte, a disfrutar del agua? Lamentablemente, tengo que decepcionarte, no vengo tanto como tú te lo podrías pensar. Porque es que cuando tú vives en Miami, realmente tienes que trabajar, tienes que estar pendiente de producir dinero. Uno no tan frecuentemente viene para la playa. Déjame confesarte que más vengo a la playa para grabar videos que para, honestamente, echarme y tomar sol. ¿Qué tan apta está la playa para venir a de verdad echarse un chapuzón? Porque en esta época del año como que no. Estamos en enero, estamos acá en invierno, la playa se pone súper fría, como estás sintiendo, hay mucha brisa. Entonces simplemente la playa sirve para que te vengas a recrear la vista, a relajar, a respirar aire puro, pero no te recomiendo para nada meterte al mar. Yo siento que los meses para hacer esto van desde marzo hasta octubre. Mira, tú sabes que ahorita es que caigo en cuenta que tenemos un rato ya hablando ahí y distraídos y pendientes de la cámara, pero dejamos los morrales aquí. Sí. Y ya estábamos un poquito lejos, pero estábamos como por allá. Sí, sí, sí. ¿Había algo de qué preocuparse por tener los morrales aquí? Mira, yo tengo el dron, tengo mi cámara, están tus equipos. Obviamente hay un montón de dinero acá que no queremos que no los roben, pero afortunadamente la playa acá en Mediamich es bastante segura. ¿Pero podrías decir eso de todos los lugares de Miami? ¿Son seguros? Sí, sí, sí. O sea, no es como Río de Janeiro. ¿Has ido a Río de Janeiro? Sí. Desde que llegas a Río es un desastre con el tema de la seguridad. Te van advirtiéndote que te van a robar, te tienes que quitar todo. Acá sí te roban, no es digo que no pase, pero es una cosa extremadamente rara. O sea, no es lo que tú estás pensando de primer momento cuando llegas acá. De eso no tenemos que preocuparnos si decidimos vivir en Miami. Así es, es un lugar bastante seguro. El trolley de Miami. Oscar, ¿qué tan bueno es el transporte público en Miami? ¿Sabes que yo siempre he dicho que el transporte público acá es eficiente, pero no es suficiente? Porque en efecto hay muchas rutas, pasan efectivamente en sus horarios puntuales, pero para el volumen de las personas que viven aquí, y sobre todo en las distancias, no es suficiente este asunto. Estamos nosotros acá en Miami Beach. Tú probablemente a lo mejor vivas en Doral, que es una zona que gusta mucho a los venezolanos vivir acá en Miami-Dade. Desde Miami Beach hasta Doral, en transporte público perfectamente te pudieras tardar tres horas, pero no es porque sea ineficiente, sino porque la ciudad es demasiado grande y nadie recomienda utilizar el transporte público para transportarse. Puede ser una pesadilla. Pero algo que sí he escuchado es que aquí, si no tienes carro, no vas para el baile. Vas a pasar roncha. Vamos a ver eso. Y si de transporte seguimos hablando, también tenemos la opción aquí del Metro Mover, que no llega a todos lados. Tiene una zona en particular, pero sí que te deja en varios puntos, ¿ok? Y dependiendo de que si vas a esta área, puedes utilizar este servicio, que además es completamente gratuito. Es que para este video no me encuentro solo, y estoy con mi linda y bella esposa Angie, que además les está haciendo un video bastante interesante, acerca de la ciudad de Miami, y cómo poder... Conocerla, visitarla, de manera gratuita. Y es que cuando venimos para acá, queremos conocer Brickell, y queremos conocer la playa. Así es. Y bueno, nosotros... Pero se podrá hacer de manera gratuita. Eso es un gran reto, por lo que les he comentado en este video. Vayan a ver si es posible en su video. Lo que sí les digo es que, no sé si va a ser gratuito o no, pero utilizando transporte público, va a ser muy tardado. Porque desde aquí, desde Brickell, hacia la zona donde vamos a ir, que es la playa, todavía vamos a tardar 47 minutos. ¿Y está a cuánta distancia? Carro común. 27 minutos en carro. 27. Pero ojo, también estamos ahora, yo creo que pico, van a ser las 5 de la tarde. También, es verdad. Pero van a ser 20 minutos más adicionales, en transporte público. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Y estos transportes no tienen ningún tipo de conductor. Eso es otra cosa interesante de esta ciudad. No hay conductor allí, y no hay conductor de este lado. Son bien chiquititos, es este vagón nada más. Ey, miren esto. Un edificio abandonado. Está todo grafiteado, ¿ok? ¡Qué locura! Y está en una increíble zona. Estamos en el Byfront Park, justo frente al Byfront Park, en la parada que nos dejó el Metromover. Ahí está el Byfront Park. Miren, aquí estamos comprando con este señor Gatorade. Porque este señor, bueno, ahorita todavía no ha tomado nada. Hola. De bebidas así que le den energía. ¿O ya pasaste esa etapa? Hermano, soy más adicto que nunca. Sí, ¿por qué? Mantener esta energía no es de gratis. Miren, facilidades para pagar aquí en Miami. Con tackless. La tecnología, ¿cómo va aquí? Me encanta, porque ahora yo estoy sacando la tarjeta de crédito por gusto. Pero ahora a mí me encanta, por ejemplo, hacer pagos con Apple Pay. Que ni siquiera tienes que sacar la tarjeta, sino que con el celular se puede. Más adelante lo vamos a probar para que lo veas. ¿Te parece? Va. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Qué tanto ama también Oscar el licor? Yo siento que una salida entre amigos, año nuevo, un cumpleaños, está bien, pero puntual. O sea, porque a mí lo que me está pasando es que con esta edad... Porque yo no soy ya un niño. Y tú tampoco. Yo tampoco, es verdad. A mí cuando veo, últimamente me está pegando mucho al día siguiente. Entonces un dolor de cabeza tan innecesario, el ratón me pega muchísimo. Entonces ya estoy pensando más en las consecuencias del día siguiente que en el propio disfrute del momento. Entonces es comedido, comedido, comedido. ¿Qué tan caro sale rumbear aquí en Miami? Porque parte de vivir en una ciudad es el ocio. Así es. Mira, vamos a hablar de eso que es muy interesante. Una cerveza en Miami no baja de los 8 dólares la más barata. Si tú te vas a rumbear a un sitio barato, 8 dólares, una cerveza es barata. Y hay gente en Venezuela que se lanza una caja de cerveza a una sola persona. Exactamente. En una barata así. Vamos a hablar de un trago porque la gente siempre está pendiente de un roncito, una piña colada. Mira, en Miami un trago no te baja barato de 16 dólares un trago. Entonces calcula tú que una salida promedio así menos de 100 dólares no te baja. Por persona. Por persona. Porque a eso tienes que sacarle que como acá no puedes manejar mientras estás bebiendo, entonces la gente paga el Uber. Un Uber normal así dependiendo. Obviamente eso depende mucho de dónde viva. 20 dólares ida, 20 dólares vuelta. 40. Más lo que vas a gastar. No, no, no. Mínimo de rumbear son 100 dólares. Y si antes de la rumba fuiste a cenar, probablemente pueda ser eso, ¿no? Exactamente. Entonces, la gran pregunta es si al menos salir una noche, un viernes, un sábado, son 100 dólares, ¿cuántas veces al mes puedes salirte a rumbear o a esparcirte? ¿Tú lo haces una vez a la semana o cuatro veces al mes? Mira, yo que soy bastante aburrido. Yo creo que tú eres más activo en ese sentido que yo. Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces sales tú? Mira, mínimo cuatro veces al mes. O sea, cuatro veces al mes. Vamos a aumentarle a esta salida porque uno tiene que vivir. Claro. 400 dólares en diversión al mes. Claro, que este es un gasto que podemos quitar, que podemos vivir sin tomar, que podemos vivir sin salir. Pero tú te imaginas vivir en Miami, encerrado en tu casa, sin hacer nada. Eso no es. Sí, o al menos una vez al mes. Coméntamelo aquí en la parte de abajo, que yo siempre digo esto en mi canal. ¿Cuántas veces para ti es necesario, es sano, esparcirte, divertirte al mes? Se meten ahí a ver qué tal. ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? Cuando Dios lo mande. Cuando Dios lo mande. Ajá, no, no, no. Pero eso no es así, ya, Bari. Esa respuesta, no, no, no estoy conforme. Esa es la respuesta que da todo el mundo. Esa no es que la vida, el Espíritu Santo, eso es para cuando ustedes también quieran. Están practicando. Es verdad. Bueno, en prácticas uno siempre está. En años anteriores hemos pensado que todavía quizás es muy pronto para el tema de nuestras carreras, en el momento en el que estamos y tal. Pero creo que cada vez se acerca más el momento. Y sé que va a cambiar por completo nuestra vida y nos va a cambiar por completo nuestro trabajo. Sí. Porque actualmente nos dedicamos a viajar cada 15 días a un país nuevo prácticamente. Imagínate eso. Quiero mandar un saludo en este momento muy especial a nuestro querido mudo en común, Ramón. De la vida de M, de María y Emily. Ellos estaban con su bebé. Y ellos han sido ejemplos para nosotros. De decir, sí se puede, porque ellos lo pueden hacer. Cada quien adaptará su vida, a sus necesidades. Hermano, ya te veo con tu cochecito. ¿Tú crees que la próxima vez que nos veamos aquí en Miami nosotros tendremos ya un bebé? A mí no me cabe la menor duda, porque mira, ¿qué es lo que puede pasar de una pareja como esta? Que tengan un bebé. Es verdad. Es el resultado. ¿Qué creen ustedes? Bueno, comenten ahí. ¿Cómo creen que va a cambiar tanto nuestra vida? Y ahora en vez de cargar un morral, un coche. ¿Cómo te va? La pregunta que ya se me viene aquí. Estoy pensando por adelantado. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, yo siempre le dije a Angie que si nacía varón, quería que se llamara Gabriel. Un poco aburrido, pero no sé, me hace ilusión. A mí hay varios que me gustan, pero son muy extraños y a Gabriel normalmente no le gustaban. Por ejemplo, de niña siempre me gustó Irina, un nombre bastante diferente. Me gustaban siempre los nombres de por aquel lado, los búlgaros, los rusos, ucranianos, siempre me gustaron. Pero él me dice, no sé, es como muy diferente. Yo, bueno, pero de eso se trata. Es como muy fuerte para un bebé. Pero Angie tiene otro favorito que es Sophie y a mí me encanta ese nombre para una niña. Es muy dulce. Entonces tenemos ahí algunas opciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Gabriel para un varón y Sophie para una niña o seré muy básico de que le pongan mi mismo nombre? Yo quiero saber ese comentario. ¿Es básico o no es básico? Es básico o no es básico. Bank of America, ¿qué tan difícil o fácil es hoy en día abrirse una cuenta en Estados Unidos? Mira, si vives acá es realmente muy fácil. Pero para los extranjeros últimamente están poniendo muchísimas limitantes, sobre todo porque estaban pidiendo la mayoría de los bancos que tengas una factura o un recibo a tu nombre. Y eso no te lo dan si no vives legalmente en Estados Unidos. Así que, respuesta fácil. Si vives aquí es tan sencillo como llegar, poner el depósito y ya la tienes. Ahora, si es extranjero ya están poniendo algunas trabas. ¿Qué tan difícil es hoy en día, 2024, venirse a Estados Unidos pero hacerlo de manera legal? No es difícil. Yo siento que se está poniendo cada vez como más caro. Porque, por ejemplo, pedir un asilo es una vía legal. Es un procedimiento que se puede en todas partes del mundo pero se está tardando mucho en los procesos para que desde que metes los papeles, te atiendan en los tribunales, te salga el caso. Hay personas que le pasan años hasta que tengan una decisión. No es que es difícil, es tardado. Y creo que además se ha desviado un poco de la realidad y del verdadero motivo por el que se pidió un asilo político y todo el mundo cree que puede llegar a un país pidiendo asilo político pero realmente no todos tienen un asilo. Sí, la verdad pues, no todos los están persiguiendo, no todos están con peligro de muerte que es la causa principal de un asilo. Pero pedir un asilo si tienes el caso es legal. Por ejemplo, visas de trabajo pero entonces, claro, está más complicado ahora que tú consigas un empleo que te dé un sponsor para que te tramite la visa de trabajo. Pero si lo consigues es fácil. Otra de las vías legales, claro, es un poco extraño decir esto pero hay que decirlo porque obviar el tema sería tapar el sol con un dedo. Sabemos que una de las vías más fáciles para obtener la residencia permanente es casándote por amor con otra persona. Un procedimiento que lo único que tienes que hacer es tener el acta de matrimonio, meter los papeles ante la inmigración y bueno, vas a una entrevista para corroborar si tu matrimonio es real o no. Esa es otra manera fácil de pedir los papeles y estar legal en Estados Unidos. Pero vamos a estar claros que muchas personas no tienen matrimonios reales. Claro, ojo que siempre por lo menos yo y estoy seguro que Oscar también siempre les vamos a recomendar que cuando elijan ir a vivir a otro lugar que no sea su país lo hagan por la vía legal de siempre amigos porque miren ya emigrar a otro país es muy difícil tanto psicológicamente hablando como económicamente o sea, el esfuerzo, todo para agregarle además una preocupación de estar ilegal en este país y además qué futuro puedes tener en un lugar donde estás ilegal donde no sabes realmente qué es lo que va a pasar contigo más adelante de que ok, puedes quizás lograr de cierta manera un éxito, ¿no? De tener casa y tener carro de tener un buen trabajo pero estás ilegal y en cualquier momento eso se puede quizás terminar y ya que estamos hablando de Estados Unidos la principal recomendación es que tienen que buscarse un abogado migratorio porque hay personas que tratan como de hacer estos procedimientos de manera paralegal o, ah, yo te lo recomiendo yo lo he hecho yo lo hago por mi cuenta no, 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 no hay que hacerlo con una persona que esté graduada que sepa el tema y que te ayude a hacerlo porque si no termina empastelándote tu proceso y terminas deportado o en la cárcel y de verdad siempre hay que hacerlo con alguien que esté experto en la materia por cierto a propósito de eso ¿cuánto cuesta ese tema? porque creo que el tema de los abogados aquí es costosito, ¿no? es que depende del proceso migratorio que elija por ejemplo un asilo meter el asilo primero meter el asilo es gratis lo que pasa es que muchos abogados te cobran para no solamente apoyarte durante el proceso legal o de costos honorarios es enorme pedir una ciudadanía a mí que me toca este proceso este año es aproximadamente $1,100 $1,100 hacerse residente está aproximadamente en $2,500 todos estos son precios que obviamente te invito a que vayas a la fuente oficial y te digas exactamente cuánto cuesta porque no soy abogado no tengo los precios acá siempre lo más importante es que lo hagas a través de un abogado bueno miren ahorita estamos por la Lincoln Road si no me equivoco Lincoln Road pero que hacemos aquí la Lincoln Road es el bulevar peatonal más importante de toda la ciudad esto anteriormente hace como 50 años era una calle que la transformaron en pues un paseo para que la gente no solamente venga a recrear la vista sino también a comprar y justamente estamos grabando un video para el canal de Oscar que lo van a tener en la descripción del video su canal que dudo mucho que alguien que esté viendo este canal no lo siga pero por si acaso y estamos grabando un video bastante interesante acerca de la Messi manía así es y es que justamente acá en la Lincoln Road se encuentra la única tienda oficial de Adidas el Inter de Miami y Messi y Messi estamos aquí al frente ha causado revolución Messi en Miami absolutamente pues el dios del fútbol ahora vive entre nosotros y muchas personas se están mudando al sur de la Florida haciendo que el impacto en el costo de las viviendas y rentas suba un porcentaje que la gente no tenía pensado tú crees que sea tanto así así es hermano bueno vamos a confirmarlo porque justamente este señor acaba de comprar casa y pues tiene unos buenos amigos en una inmobiliaria y nos vamos a ir a ella a preguntarles cuánto es el costo hoy real de un alquiler y de si quieres comprar casa también lo puedas saber vámonos para allá a ver qué dicen ellos bueno amigos y en otro orden de ideas en este video de cómo es vivir hoy en día en la ciudad de Miami tenemos que indagar más acerca del tema del alquiler de comprar una casa y realmente ver cómo está el mercado hoy en día en ese ámbito porque es importantísimo tanto que si tienes el dinero para adquirir una casa ya sea por crédito bancario o sea porque bueno vendiste todo lo que tenías en tu país y quieres llegar a Miami y no tener que pagar renta sino que bueno tienes para comprar una casa quieres saber seguramente cuánto cuesta tanto lo más barato que se pueda conseguir como el precio medio o bueno si estás a otro nivel no te importa el precio y quieres saber cuánto más o menos están los inmuebles en las mejores zonas de Miami vamos a ver si podemos averiguar todo eso además de lo que más seguramente están esperando la información y es acerca de los alquileres y aunque ya hemos tenido algunos testimonios de algunas personas que nos han comentado sí que me gusta indagar en inmobiliarias porque ellos tienen la experiencia más real de cómo está el mercado hoy en día y lo que verdaderamente se puede conseguir o no y pendientes porque sé que es un tema bastante importante a la hora de decidir vivir en alguna ciudad o no bueno la inmobiliaria donde vamos a preguntar está por la zona de Brickell miren qué bonitos los edificios por esta zona obviamente vivir por aquí es bastante costoso qué tan costoso pues vamos a averiguar pero miren hoy el clima está fantástico y yo creo que eso es una de las ventajas que tiene Miami que el clima es genial porque hace un buen clima generalmente durante todo el año y pues quien quiere huir de el frío increíble que pueda estar en estos momentos hacia el área por ejemplo de California que estuvimos y siempre hace como medio frío Miami será la ciudad perfecta pero antes de ver eso saben en lo que sí no van a pasar roncha es en estar conectados con los servicios que te ofrecen las Essings de HolaFly que están presentes en más de 170 países y más de 100 de ellos están con datos totalmente ilimitados es decir que no te vas a preocupar porque se te acaben los megas porque no vas a estar conectado porque no vas a poder subir historias o compartir una foto hacer FaceTime con la familia estar conectado a WhatsApp pedir un taxi lo que hoy en día necesitamos para estar conectados sobre todo cuando estamos fuera de casa para sentirnos completamente seguros y lo mejor de todo como es una Essings te vas a olvidar de esas sim físicas que tienes que sacar meter se pierde no tienes el palito para sacar la bandeja y sobre todo que tienes que ir a comprarlas directamente cuando llegas al lugar y si lo consigues en el caso de HolaFly vas a estar conectado desde el momento en el que aterrices porque comprarlas es muy fácil ingresas a su página web eligen el destino el periodo de tiempo y el mejor plan que se adapte a ustedes allí te envían un correo electrónico escaneas un código QR que si tu teléfono es compatible ya vas a poder agregar la Essings a tu teléfono y cuando llegues pues estarás conectado por ejemplo en Estados Unidos donde nos encontramos el servicio es totalmente ilimitado no estoy preocupado porque se me acaben los megas y viene la mejor parte para agradecerla a todos ustedes que siempre están allí pendientes de cada video en cada destino y si les encanta viajar por todo el mundo así como a mí o tienes un viaje pronto planificado pues te doy la mejor noticia y es que a través de mi código promocional Gabriel Herrera vas a poder obtener un descuento especial y exclusivo te dejo en la descripción del video el enlace para que puedas obtener tu Essings de Hola Fly bueno amigos aquí estoy con dos personas que quizás algunos de ustedes les parecerá conocidos los habrán visto por allí y ahora que estamos también en este video con Oscar sabrán de dónde vienen ellos fueron los asesores de Oscar para todo su seguimiento con su casa aquí en Estados Unidos aquí está Caterina que es asesor inmobiliario y aquí está Gastón que es oficial oficial de préstamos hipotecarios de préstamos hipotecarios eso se ve complicado sí, sí sonó más difícil de lo que es sonó difícil sonó complicado eso ahora chicos lo que queremos saber cómo está el tema de los inmuebles aquí en Miami cómo está todo ese ámbito porque yo siempre digo algo todo el tema de la construcción y de nuevos inmuebles y todo ese ese mercado mueve un país por completo yo creo que eso es un indicador bastante fiel de cómo está un país el tema de la venta y compra de inmuebles y yo creo que cuando ese tema está totalmente parado el país está parado también cómo está eso a nivel un poco más puntual en Miami bueno Gabriel de verdad que Miami ha cambiado muchísimo en los últimos años y esto también afecta a la parte de real estate tenemos Miami antes pandemia y después de pandemia totalmente diferente donde un incremento de precio no visto antes por un tema de las tasas hipotecarias muy bajas y mucha migración no solamente internacional sino local o sea mucha gente se ha venido de otras ciudades a Miami correcto de hecho la Florida sigue recibiendo más de 1300 personas al día ¿cuántas? para vivirse 1300 personas 1300 personas al día diaria en la Florida además de eso la Florida también es el destino número uno para los baby boomers entonces cuando tenemos esa combinación de que no solamente los internacionales de alguno de nuestros países quieren vivir en Miami sino también las personas locales teniendo todavía los neoyorquinos mudándose la gente de California entonces eso hace que el mercado cambie totalmente lo que es su estructura los últimos años lo que hemos visto Gabriel es que hay muy poco inventario o sea realmente para que un mercado sea un mercado normal se necesitan 6 meses de inventario ok cuando dices inventario es que haya muchas propiedades disponibles las propiedades disponibles si hay más de 6 meses de inventario estamos en un mercado de compradores es decir que los compradores tienen el poder del mercado cuando estamos en menos de 6 meses estamos en un mercado de vendedores los vendedores tienen el poder y generalmente la demanda es mucho más alta que la oferta eso es para cuando alguien quiere adquirir un inmueble o vender un inmueble exactamente ese extranjero que quiere y que tiene esa posibilidad de comprar un inmueble ¿qué oportunidades tiene? por ejemplo imagínense que no tiene el dinero completo para comprar el inmueble sino que tiene una inicial ¿puede un extranjero comprar un inmueble en Estados Unidos? sí y por eso está aquí Gastón con nosotros porque sí en principio sí se puede hay muchos mitos que no puedo vivo por ejemplo en Argentina vivo en Colombia vivo en España como soy extranjero no puedo comprar en Estados Unidos al menos que tenga el dinero de contado y no necesitas el dinero completo para eso hay un financiamiento yo siempre lo digo es más fácil muchas veces más fácil que le den un préstamo a un extranjero que una persona que vive acá ¿en serio? en sí es una cosa loquísima ¿por qué? como extranjero puedo tener la posibilidad de tener un crédito en Estados Unidos es mucho más fácil hoy un extranjero tiene la posibilidad de ser mucho más accesible a un crédito hipotecario que un doméstico ¿por qué? porque el doméstico hay que verificar los ingresos hay que ver los estados de cuenta y además de ver los estados de cuentas hay que tener en cuenta un puntaje de crédito que es el que representa qué tan buen o mal pagador es esa persona ahora un extranjero son simplemente cartas que van a decir cuánto es la persona que gana cuánto es lo que gana cuánto es el historial de crédito que ha tenido en el país de origen y simplemente demostrando la plata en el banco prácticamente sería todo lo que la persona va a necesitar para poder calificar a un préstamo hipotecario que puede ir desde un 25% de inicial es decir que hoy una persona por ahí que reside en algún país de latinoamérica tiene que poner muchísimo más de inicial una tasa de interés mucho más alta y arriesgándose a lo que estábamos hablando que bien decía Caterina que son cosas que por ahí aquí en Estados Unidos sobre todo en Miami en el sur de Florida al ser la puerta como yo digo de Estados Unidos de parte de latinoamérica tiene muchísimas más posibilidades el hecho de poder comprar aquí yo creo que que le da la posibilidad de definir entre rentar o comprar hoy en día es mucho más fácil por ahí comprar que rentar porque algo que bien mencionabas vos la aportabilidad la capacidad que tiene la persona hoy con el dinero que tengo disponible para poder comprar el hecho de vivir en la Florida en la Florida que puede ser en cualquier parte no solo en Miami da beneficios fiscales o sea una persona hoy no tiene que pagar impuestos a nivel estatal sino solamente a nivel nacional cosa que en otros estados por eso es que emigran directamente a la Florida porque lo tienen que pagar y hay por ejemplo en la Florida es uno de los estados que más beneficia a la inversión y a la protección sobre todo a nivel de privacidad si venimos de países que por ahí la privacidad es un problema saber que no tenemos narices humeando donde no les conviene entonces yo creo que ahí donde va lo principal tratarlo de hacer pero ojo lo que vos decías de la fordabilidad hoy vemos gente que hoy en día a pesar de que las tasas de intereses no están como estaban hace un tiempo siguen estando en el mercado pero vamos a hablar acerca de dinero que es lo que a la gente mucho le va a interesar cuánto mínimamente cuesta una propiedad de este tipo que nos mencionas que se pague sola porque yo creo que mucha gente va a querer eso depende muchísimo Gabriel de la zona no es lo mismo obviamente estar en Brickell en el centro de Miami que estar en una ciudad dormitorio o que estar al norte pero si por ejemplo nosotros trabajamos desde Homestead la costa este hasta West Palm Beach Orlando y en ese rango se encuentran propiedades tenemos propiedades de 200 mil dólares de 180 mil dólares que tú las compras y te genera una rentabilidad tenemos propiedades ya duplex triples dependiendo de dónde estén podemos empezar desde 500 en zonas de bajo valor hasta sobre más de un millón dos millones que también generan rentabilidad entonces va a depender mucho de capital yo creo que es importante saber cuánto cuenta la persona para hacer la inversión y nosotros nos adaptamos dependiendo de eso contando que si va a ser un financiamiento la inicial que le van a pedir como cliente extranjero puede ser desde un 25 en adelante dependiendo del tipo de propiedad porque eso va a depender muchas veces y si es un cliente local que nos pasa mucho con los clientes locales puede entrar con un 3.5% inicial y por ejemplo cuánto es el plazo máximo que a un extranjero por ejemplo le pueden dar a un crédito de este tipo señor de los créditos no yo no te pero te doy la palabra gracias no 30 años es el tiempo de amortización la persona puede tomar un préstamo durante 30 años 360 meses donde la persona va a estar haciendo el mismo pago mensual el sistema de pago es el método francés valor nominal del pago es el mismo no cambia y se amortiza dinero al principal de hecho esto en Europa funciona algo muy parecido nada más que la tasa puede ser ajustable variable pero esto es fijo si lo escogen pasando a otro tema porque sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar un inmueble mucha gente también estará pensando en vivir en Miami pero tiene que llegar alquilado cuánto está un alquiler real hoy 2024 en Miami o sea cuánto le va a costar a la gente vamos a suponer tres ejemplos un lugar barato un lugar medio y un lugar caro la renta promedio en Miami de una habitación estamos sobre los 2300 dólares una habitación eso es promedio 2300 dólares 2300 dólares entonces dependiendo de la zona es lo que tú vas a conseguir por esos 2300 dólares por ejemplo si nos vamos hacia el sur de Miami Florida City por ejemplo que es lo más al sur que tenemos en Miami antes de entrar a los callos que es una ciudad de dormitorio donde muchas personas viven y trabajan en el aeropuerto trabajan en la ciudad de Doral ahí podemos estar con ese mismo monto en vez de una habitación puedes estar en una casa puedes estar en un townhouse a estrenar por ejemplo de cuatro habitaciones con garaje entonces va a depender mucho de la necesidad luego esa misma cantidad de dinero por ejemplo si te vas a la playa es un estudio claro en Brickell una habitación prácticamente no consigues nada por menos de 3000 dólares una habitación en Brickell 3000 por lo menos sea mínimo 2700 tienes suerte de conseguir algo en ese precio entonces va a variar mucho el tema de las rentas la ubicación y el tamaño de la propiedad también ¿cuál dirías que es la zona que más la gente busca para alquilar cuál es esa zona y qué precio tiene no la tengo a ver 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 hayanía hayanía la gente busca pero es importante para que nos ve del extranjero no es turista ok es una cuestión demográfico hay que ponerlo en serio para tocar el tema ok gran influencia latina pero sobre todo cubana que existe en Estados Unidos es una especie de una puertita más cerca de lo que es Latinoamérica y sobre todo hay muchísimos porque la mayor cantidad de población cubana que existe o de descendencia cubana en Jallalía entonces se busca no es turista eso es otra cosa no es el Miami que se imaginan de las palmeras ni lo que fuera pero de gente normal de trabajo que vive de diferentes precios y está digamos como en el corazón que estás a 10 minutos del aeropuerto a 15 minutos por ahí de la playa 10 minutos de agarrar una turnpike o a 5 minutos de agarrar una turnpike y salir para Naples que es la costa oeste o salir para esto pero sí estamos pensando lo mismo seguro que la zona sí ya estaba ahí y además también me gusta mucho la parte de la pequeña Habana también es muy céntrica no tienes los precios de Bricer pero estás en la mitad del corazón de Miami yo creo que aquí la gente busca mucho como el costo en general de la gasolina alto los carros las millas donde trabajo y donde mis hijos puedan estudiar y entonces movilizarse en esa zona eso cambió un poco con el trabajo remoto pero el trabajo remoto también ha cambiado a volver a la oficina y lo importante además cuánto cuesta un promedio un alquiler en Hialeah por lo menos de una habitación y de un apartamento entero sí bueno una habitación podemos estar como en 1700 1900 dependiendo también hay de todo tipo de propiedades hay unas más nuevas y unas más antiguas entonces va a depender mucho ¿no? ¿cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener un extranjero para poder alquilar algo aquí en Miami? generalmente la mayoría de las propiedades que se alquilan en Miami cuando son complejos o cuando son edificios tienen lo que se llama un homeowner association que es una asociación de vecinos en nuestros países y esta asociación de vecinos cada una tiene sus diferentes reglas que entienden perfectamente que una persona que está llegando a extranjero no tiene un número de seguro social o no tiene un récord crediticio con un puntaje mínimo y lo entienden perfectamente y mostrando los documentos en su país es suficiente para poder alquilar además de poder tener el dinero ¿no? generalmente los dueños de propiedad quieren ver que sus inquilinos generen por lo menos 2.5 o 3 veces la renta si la renta es 2.000 dólares los dueños van a querer ver por lo menos que la familia produza 6.000 dólares para arrendarle en esa propiedad eso es en un principio luego en Miami estándar no está escrito en piedra se puede siempre negociar pero generalmente piden el primer mes el último mes de renta y un depósito de seguridad y lo piden al principio del contrato entonces estamos hablando que se necesitan por lo menos tres meses del monto del alquiler en cuanto a dinero tener para hay negociables hay casos donde con dos meses suficiente nosotros también trabajamos con lo que se llama rental community que son comunidades de renta donde no son dueños particulares sino un solo dueño y muchas veces ellos lo que piden es 500 dólares de depósito ya del primer mes entonces siempre hay opciones como les digo para todos por lo menos vénganse con sus tres mesesitos mínimos siempre es bueno que tengan sus reservas bueno muchachos yo creo que nos dieron hasta información de más que quizás a ellos les parecerá muy valiosa espero que sí continuamos ya tienen en la descripción del video todos los contactos de ellos para que puedan asesorarse de una mejor manera y ya vieron que están bien al tanto de toda la situación de Miami así que nosotros continuamos miren tenemos un visitante en la casa de Oscar es una lagartija tiene mascota no sabrís no tienes mascota y no lo sabías la lagartija como le ponemos Leo totalmente Leo Leo la lagartija bueno amigos como vieron es posible es posible comprar una casa es posible alquilarla y estamos precisamente Oscar en la sala de tu casa bienvenido hermano esta es tu casa también hay una habitación de visitas así que Angie y toda tu comunidad pueden venirse a quedar cuantas veces quieran muchas gracias hermano los sueños se cumplen en Estados Unidos o los sueños se cumplen en Estados Unidos porque se trabaja para cumplirlos es que precisamente eso se trata el sueño americano cuando somos inmigrantes sabemos que venimos a trabajar en algunas oportunidades hacer muchos sacrificios yo te he contado millones de veces que llegué haciendo ballet parking repartí comida fui Uber anime eventos infantiles y luego de algunos años comencé este canal de YouTube pero como todos comencé desde abajo hoy luego de haber vivido en este país ya casi nueve años tengo mi propia casa que compré que firmé este propio año pero luego de pasar mucho trabajo y aquí lo vemos materializado el ejemplo de Oscar y así como Oscar pudo yo creo que todo el mundo puede hoy en día en esta ciudad de Miami todavía hay oportunidades para cumplir este tipo de sueños absolutamente y fíjate tú para que tengas un ejemplo sumamente básico nosotros con nuestro canal de YouTube que es bastante casero que somos nosotros mismos nuestra propia empresa nos grabamos nosotros mismos tenemos un pequeño equipo pero imagínate tú si fueses un médico un abogado un ingeniero una persona que pueda convalidar su profesión y ejercerla acá en este país mira yo no digo una casa 3, 4, 5 acá la gente le va muy bien este es un dato que nunca he contado pero cada vez que yo me comparo con mis amigos que por ejemplo fueron médicos en Venezuela y revalidaron su carrera y la ejercen acá yo soy el pobre yo soy el pobre el que no tiene plata yo veo mis amigos que pudieron hacer su sueño realidad y que sobre todo viven con pareja y que pueden compartirse gastos siento que las otras personas que tienen profesiones convalidadas les va mucho 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 mejor claro porque recordemos y a veces ponemos el ejemplo de que cuando vamos a un país siempre vamos a llegar trabajando en este tipo de empleos básicos como por ejemplo la construcción que es un trabajo que es muy demandado y donde quizás es fácil de conseguir empleo apenas llegas y te pagan bueno creo que está como en 100 dólares me habían comentado por allí el día solo que es un trabajo bastante fuerte a largo plazo y sobre todo para personas adultas quizás no es el trabajo ideal de restaurante de mesonero y todo este tipo de cosas pero también recordemos que podemos llegar haciendo trabajos profesionales así es si tienes carreras y ya son otros niveles yo siento que acá Estados Unidos es un país de oportunidades sobre todo para aquellos que deciden salirse de su zona de confort mientras yo repartía comida hasta altas horas de la noche sabía que tenía que trabajar algunas horas grabando mis videos de YouTube editándolo dando como dicen acá en Estados Unidos la milla extra yo puse mi milla extra para hacer mis sueños realidad hay otras personas que se quedan en su zona de confort hay muchas realidades también que entran como en un ciclo y no salen de allí las realidades de cada quien son diferentes pero para tú lograr todo lo que sueñes pues tienes que poner de tu esfuerzo y poner a tu parte y un poquito de sacrificio pero si se puede si se puede y tienes una idea de cuánto más o menos puede ganar una persona recién llegada aquí en un trabajo vamos a ponerle no profesional mira un sueldo mínimo acuérdate que acá en Estados Unidos se paga por hora en la Florida está aproximadamente en 12.50 la hora si sacas cuentas y trabajas 40 horas a la semana 4 semanas al mes estamos hablando de un aproximado de 1700 dólares mensuales esto honestamente no alcanza tienes que vivir en una habitación pequeña con gastos bastante recortados pero yo siempre pongo el ejemplo de que si te vienes a vivir con tu pareja o compartes gastos con un roommate todo se te viene a la mitad y los dos ganando sueldo mínimo pueden pagarse un apartamento bastante decente te quiero felicitar porque tu casa es hermosa hice el house tour en estos días cuando llegué a Miami y la verdad es que increíble de verdad te felicito por todo lo que has logrado por todo lo que has conseguido creo que nuestros procesos han sido similares de una u otra manera y sé lo que se siente la verdad es que es con mucho esfuerzo que uno hace las cosas la partes en todos lados eres una persona exitosa eres una persona como ejemplo para mucha gente ver tus logros también da satisfacción porque la última vez que nos vimos en Miami me acuerdo que te comentamos la próxima vez que vengamos a Miami tienes que tener tu propia casa y aquí está bienvenido hermano cuantas veces quieras mi casa es tu casa y qué bueno escucharte porque ciertamente comenzamos en tiempos similares cuando éramos apenas unos cachorros de YouTube y pues yo también te sigo en tu proceso tienes tu propio apartamento que no conozco que no lo voy a conocer ustedes que están acá en el canal de Gabriel han tenido la exclusiva de un pequeño house tour de cómo se ve mi casa que ni yo en mi propio canal de YouTube he dado así que quieres grabar algunas imágenes de cómo luce mi casa la sala vamos a ver la sala para no hacerte tanto spoiler la sala el tele miren qué bonita luce la casa de Oscar está preciosa nosotros que hemos vivido el tema de la remolación de nuestro apartamento ver esto sé lo que se siente un pequeño house tour el house tour de la casa mira tengo por ejemplo un tocadiscos de acetato ok que por ejemplo vintage vintage que no es nada vintage tengo el disco de raguayana que en acetato sabías que raguayana el grupo venezolano saca sus discos también en vinilo el Nintendo Switch con dos controles cuánto tiempo tiene Oscar para utilizarlo muy poquito honestamente pero a veces cuando necesito relajarme me meto y sobre todo lo utilizo cuando voy de viaje en los aviones que hay muchísimo tiempo para no aburrirme el Nintendo Switch y esta última adquisición un perrito de globo pero en realidad es una escultura y lo quiero mucho que por cierto me recuerda mucho a mi época cuando era animador de eventos infantiles porque yo honestamente armaba el globito lo armaba y le hacía el perrito a los niños y esto me recuerda a mi pasado reciente mira cuántas veces al día o cuántas horas al día mejor dicho pasa aquí en la sala es tu lugar donde más pasa poquito no en realidad el lugar donde más paso tiempo es en el estudio allá adentro trabajando así que no hay tanto tiempo como yo quisiera para sentarme aquí pero al menos hay sala hay lugar para echarse y sentarse y verte en televisión que cool mira podemos ver el estudio rapidito vamos pues mira aquí pequeño house tour pero este es el estudio hermano bienvenido a donde los sueños se hacen realidad y bueno en exclusiva porque ah no 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 ni tan exclusiva ya yo hice un propio estudio tour en mi canal pero mira nada esta es mi oficina aquí si paso muchísimo tiempo trabajando y pues es como un pequeño museo de todas las cámaras la placa del millón la placa de los cien mil las cámaras los drones los lentes mi título universitario mi título de locutor y pues este estudio donde donde paso muchísimas muchísimas horas para producir todo el contenido que ustedes ven en esta plataforma ¿cuántas horas pasas ahí? porque a veces nos mandan a trabajar ¿cómo que a veces nos mandan a trabajar? si soy sincero uno que otro comentario a veces nos dice mira trabajen haciendo videitos ¿no te han dicho alguna vez? yo te puedo decir que cuando tengo que editar uno de esos videos que le meto mucha producción puedo pasar acá fácilmente todo el día haciendo libreto reactando el voiceover ordenando los equipos los archivos mandando los edición estoy seguro que van a ser muchas más horas que si tuvieses un trabajo convencional es mucho trabajo ciertamente y tú sabes que es lo más complicado de nuestro trabajo una u otra razón siempre estamos pensando en el contenido yo por ejemplo te puedo decir que tú que tienes un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde tienes el gran privilegio que cuando haces clock out de tu trabajo ya no desconectas y no quieres atender al jefe que no sabe más nada yo me dedico mi tiempo a mi casa es verdad pero uno no uno no hace clock out jamás o sea desde que estamos despiertos pensando en trabajo nos acostamos pensando en trabajo y es muy difícil desconectarse es verdad pero vale la pena vale muchísimo la pena sobre todo la interacción con ustedes que ustedes estén allí del otro lado de la pantalla seguramente en las salas de su casa en el sofá viéndonos ya sea por el televisor o por el teléfono y que nos hagan llegar esos comentarios de simplemente quizás agradeciendo de poderlo sacar a conocer el mundo así sea por la pantalla yo creo que es una de las mejores satisfacciones pero es un trabajo que te consume todo el tiempo sí señor seguimos el recorrido porque vamos a recorrer más cosas ya vimos un poquito la casa de Oscar y si quieren ver más pues ya saben dónde nos vamos miren y ni siquiera estos lugares exclusivos se salvan de tener el sabor que te ofrecen todo tipo de comida sobre todo comida mexicana miren este te está ofreciendo tamales buenas tardes qué precio tienen los tamales y de qué tiene tengo de puerco de puerco de pollo y de plain plain es para los que son vegetarianos que no comen carne me va a dar uno de plain a mí ¿tienes hambre? Angie seguro se lo va a comer pero con gustísimo y casi nunca consigue no sé por qué me dio hambre mire ¿desde cuándo está aquí en Miami? aquí llevo 30 años 30 años y se ha dedicado siempre a no llevo aquí 3 años ahora cumplo el día 30 cumplo 3 años ok y y qué tal le va cómo está hoy la vida en Miami hasta ahora estamos pagando la renta están pagando la renta le alcanza para vivir para vivir más o menos no se queja no no se va de Miami ni me voy de Miami ni me quejo ni me voy de esta compañía ¿dónde viene usted? yo soy cubano ¿cómo logró llegar aquí? me hice ciudadano español por mi papá que era español y entonces viajé a España y después se vino para acá ¿y qué le hizo escoger Miami? calor porque en España hay mucho frío qué bueno ¿ha podido visitar Cuba de nuevo? sí ¿cuándo fue la última vez que fue? yo tengo mi familia fui hace dos meses ¿y le alcanza para ayudar a la familia? ¿sí? no, bueno se puede ayudar para eso estamos aquí qué bueno para poder ayudar a la familia que quedó atrás así es y soy fanático de Messi ese es mi ídolo o sea que está trabajando en un buen lugar porque no he podido verlo todavía sí, el carro de él sí se partió aquí un día esperando a que él hiciera sus cosas pero aquí no no ha venido todavía wow he podido darle mis tamalitos mira, ¿y los mejores tamales? los mejores de Miami ¿qué precio tienen los tamales? así, para comer a 7 para llevar por la casa a 4 bueno, Angie, que le dé la aprobación a los tamales le echó picantico el mejor tamal que le he comido en la vida ¿en serio? wow y el aguacate le pula el limón ay, qué rico mire, y usted siempre se para aquí por si la gente después quiere venir a buscar los mejores tamales sepa dónde se para martes, jueves, sábado y domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde ya saben justo frente a la torre Porsche Design de aquí de Miami bueno, mientras que estos muchachos terminan de comer nosotros nos vamos a otra parte Oscar esa camisa que tienes allí ajá, qué pasó y esa torre que tienes enfrente combinan yo creo que lo que está a la vista no necesitan de ojo hey, mira amigo hola ¿qué tal? mucho gusto hermano, estamos frente al primer edificio donde Messi se compró una propiedad acá en Miami y es que no sé si sabías este dato ocurrioso mucho antes de que se lo trajeran al Inter él compró un apartamento de inversión en el año de 2019 en este que es uno de los edificios más exclusivos no solamente de Miami sino del mundo entero porque no solamente tienen la firma de la torre Porsche de la marca Porsche que tanto conocemos de los vehículos sino que fue el primer edificio del mundo en tener ascensor para que montes tu vehículo y lo lleves hasta el garaje de tu apartamento o sea que si en ese momento Messi ni siquiera se le pasaba por la cabeza trabajar en algún momento en Miami él ya tenía miren intenciones de invertir en esta ciudad así es eso quiere decir que Miami está en el ojo del huracán hasta para esas grandes estrellas así es el dinero de comprar una propiedad en cualquier parte mira y fíjate que para él fue una gran inversión porque en aquel momento el apartamento le costó 5 millones de dólares y aquí luego toda la pandemia las propiedades se multiplicaron de precio podríamos estar hablando de que ese pequeño apartamento que Messi compró en 5 millones de dólares hoy fácilmente cuesta 20 o 30 y bueno si la gente se entera que es el atención el 4705 yo creo que esa propiedad puede costar muchísimo más sabiendo que fue el apartamento que le perteneció a él obviamente tiene ese plus exacto pero Oscar dime algo ¿dónde estamos? además ¿dónde queda la torre Porsche? porque quiero darte la bienvenida a la zona de Sunny Isles Beach Sunny Isles es una isla que queda frente a la bahía y queda dentro del condado de Miami-Dade pero casi al norte en la frontera con Broward después de esto viene aventura Haaland del Beach y ya entramos en Broward ok y vivir aquí es bueno es malo increíble ¿sí? super super pero es considerado de lujo no sé si te das cuenta del detallazo que justamente al lado de la torre Porsche están construyendo la torre Bentley Bentley miren esto aquí se vinieron todos los concesionarios y marcas de carros a hacer sus propias torres exactamente pero no Miami está lleno de puros lugares de muy alto poder adquisitivo hay de todo no hay para todos los gustos colores, sabores y estratos sociales así es vamos a ver un poco de eso también vamos allá miren justo en este momento estamos caminando hacia Brickell desde muy cerca de la pequeña Habana miren como lucen estas casas por aquí pequeños condominios bien sencillos no todo es lujo aquí en Miami pero eso sí hay para todos los bolsillos bueno y cosas raras que tú ves por estas calles en Estados Unidos porque eso sí se ve de todo un carro aplastado que le habrá caído encima a este carro no lo sabemos pero algo encima le cayó miren eso qué locura pero es como el lugar de los carros chocados porque allá al frente hay otro que también le cayó algo encima o será alguien que negocia con este tipo de autos y aprovecha también puede ser y bueno aquí en Estados Unidos también la gente soluciona con cinta plástica sobre todo de este tipo es muy común ver arreglos miren no es nada más por allá en Latinoamérica que vemos ese tipo de arreglos no señor este barrio es bastante sencillo fíjense que vemos casas bastante simples pero fíjense que hasta en estos lugares pues se deja simplemente el garaje abierto y pues todo el mundo respeta de no ingresar o esa es la idea hay otros que les ponen alguna barrera como esta para mayor privacidad eso sí a medida que vamos caminando vemos diferentes tipos paisajismo y carros corriendo a lo loco pero miren esto ya cambia bastante verdad y solo hemos caminado un par de cuadras miren aquí no es muy usual escuchar la bocina eh pero qué está pasando aquí y algo que me han comentado no sea sensual es creo que por ese miedo de que no sabes a quién le estás tocando la bocina y no sabes cómo va a reaccionar esa persona y creo que cada uno de ustedes entenderá a qué me refiero porque aquí no pasa nada pero cuando pasa algo pasa algo a unos niveles que uno no ve fíjense que este tipo de condominios son muy comunes son pequeñas residencias cerradas ok unas casas pegaditas de las otras bien pequeñas eso sí y tienen su puesto de estacionamiento enfrente que eso amigos es un dolor de cabeza aquí en Miami el tema del estacionamiento tanto para los que viven aquí sino para los que no vivimos aquí venimos de paseo porque todo es o privado o tienes que desembolsillarte aunque aquí está mucho más barato que en California bueno aquí no podemos dar cuenta del contraste de esta zona con estas casitas bien sencillas y simples a lo que estamos viendo allá al fondo los edificios de Brickell que es hacia la zona donde nos dirigimos en este momento fíjense las casitas ven este tipo de condominios son muy comunes pero también es común ver ese tipo de vehículos como ese Corvette hermoso y precioso que está pasando en ese momento eso sí no todo el mundo ese tipo de vehículos los tiene al 100% pago porque si hay algo que tiene este país es los créditos el capitalismo es salvaje todo el mundo aquí puede optar por un crédito ganes mucho o ganes poco y esto es algo positivo en cierto aspecto pero también es algo negativo porque si no tienes una buena educación financiera esto puede arruinarte por completo el crédito los puede arruinar para siempre y simplemente ser esclavos de su trabajo porque no van a poder salir de ese círculo vicioso que representa pues trabajar para simplemente recibir ese dinero y tener que pagar intereses de los créditos y además saber bien cómo comprar las cosas y mucha gente que me verá y que vive en Estados Unidos lo podrá confirmar que muy probablemente el primer vehículo que compres siempre habrá sido estafado de alguna otra manera o no te dijeron bien las cosas y terminas pagando un montón de dinero por un carro y lo que te pagas tres, cuatro veces por eso es que también existe otra modalidad de comprar vehículos nuevos que es lease esta es una modalidad que sobre todo se utiliza para gente que quiere un vehículo nuevo siempre y les gusta comprar también vehículos caros también se puede dar la situación y es como alquilar un vehículo nuevo cada cierto tiempo entonces tú pagas simplemente por la mensualidad de tener ese vehículo nuevo de paquete a través de un concesionario pero el vehículo nunca es tuyo y esta modalidad tampoco es para toda la gente porque si a ti te gusta tener un vehículo nuevo siempre esta es tu mejor opción porque vas a pagar la depreciación del vehículo prácticamente y después a los dos años cuando termine tu alquiler por lease pues vas a tener un nuevo vehículo si así lo deseas ahora si a ti lo que te importa es tener un vehículo y siempre va a ser tu vehículo y pues no quieres pagar simplemente por el alquiler de uno esta modalidad quizás no es la mejor algo que veo también muy común a veces es encontrarte de repente con esto partes de vehículos que simplemente están ahí tiradas probablemente de un accidente pasó el accidente dejaron eso ahí tirado y adiós en la autopista también he visto muchos parachoques así simplemente dejados ahí y nadie los recoge fíjense este este me parece que es de un Nissan y fíjense quedó todo destrozado y ahí quedó y ahí lo dejaron y hablando acerca de vehículos de comprar de tener pues hay que hablar acerca del tema de los costos de la gasolina aquí en Miami y por ejemplo en esta bomba la Chevron que está justo al lado aquí de Brickell fíjense que la regular está en 3.99 la Plus en 4.95 y la Suprema en 4.99 esto va a depender del octanaje a veces varía dependiendo de la estación de la gasolinera donde estén pues echando el combustible pero en este caso para que tengan un precio de referencia ese es el precio en Chevron y recuerden que estos precios que están viendo aquí de la gasolina es de galón porque aquí la medida de unidad es galón que son casi unos 4 litros aproximadamente para que tengan una idea otra cosa que les menciona acerca del tema de Liz y eso es porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias y cuando venimos de visita a Miami y decimos oye aquí todo el mundo tiene un carro nuevo y tal a veces es por esas situaciones porque los créditos son muy fáciles de obtener o simplemente tienes un carro nuevo alquilado por Liz a través de este sistema y simplemente pagas una mensualidad de 300 200 dólares pero realmente el carro no es de esa persona y quizás lo sacó para tener un carro nuevo pero muy probablemente le esté costando llegar al mes no digo que esto sea así siempre piensen en todas las posibilidades y tengan en cuenta todo este tipo de situaciones para que no se vayan a quizás ilusionar que es lo que no quiero porque aquí vamos a hablar acerca de todas las realidades buenas y malas y hablarles acerca de la verdad este paisajismo no es que está muy bonito que digamos hay mucha basura como un poquito descuida esta parte aquí está justo al lado del Brickell City Center pero así como te puedes encontrar áreas como esa también te puedes encontrar áreas como esta miren están perfectamente acomodadas y esto está tan solo a media cuadra está justo caminando por allí y esto está justo al lado donde pues tenemos aquí de marcada la zona de paraciclistas para las personas con algún tipo de discapacidad las aceras muy muy bien definidas y estos lugares que son pues públicos y agarraron esta parte de abajo de donde pasa el tren que pasa justo por allá arriba para hacer una cancha acá para el disfrute de todo el mundo donde esos chicos se están divirtiendo en un espacio bien agradable miren esto y bueno amigos para entender cómo está la vida hoy en día en Miami también hay que preguntarle a aquellas personas que se dedican a tener su propio negocio y para ello me he venido a Budare Bistro donde Chucho nos va a explicar un poco de su experiencia y cómo ve la ciudad hoy en día sobre todo para estas personas que se dedican a generar puestos de trabajo a tener su propio negocio y vamos a ver qué opinan al respecto buenas buenas señor Chucho cómo le va hermano cómo estás mira paseando el perrito cómo se llama mira sale caro tener perro aquí en Miami mira Rocco cómo estás mira tengo un amiguito estás entrenado hermano qué increíble tienes tu negocio aquí está súper surtido tienes de todo para los que no lo conocen el negocio es de mira productos de todo tipo bueno aquí tenemos de toda la chuchería venezolana este es el market porque al lado está el restaurante cómo está la vida del empresario hoy en día en Miami comparado con otros años cuánto tiempo tienes tú con este negocio bueno fíjate en el restaurante tenemos ya 15 años 15 años y en el market voy a cumplir dos años desde que lo abrimos la inflación ahorita está un poco alta acá en comparación con otros años este año ha sido un poco o sea se ha notado más el tema de la subida de precios de muchas cosas la gente está como un poco más aguantada siento que también es como un tema global de la inflación crees que todo este tema de pandemia guerras y todo ha afectado sí ha afectado en qué crees que ha afectado más el tema de la inflación o sea los alquileres los alquileres están después de pandemia subieron el doble de lo que costaba cuánto está un alquiler medio promedio aquí en Miami bueno depende de la zona por ejemplo en Bricker antes podía costar dos mil dólares una habitación y ahorita está en cuatro mil dos mil dólares ya a mí me parece una locura para hacer una habitación y ahora está en cuatro mil cuatro mil una sola habitación claro vamos a acotar que estamos hablando de una de las mejores zonas de Miami ¿no? Bricker podría decirse y por ejemplo una zona ya más normalita ya donde podría vivir una persona recién llegada mira estás recién llegado no tienes toda trabajo tienes unos ahorritos pero necesitas un lugar donde llegar yo creo que en mil quinientos dos mil una habitación wow y cuánto se está ganando hoy en día en Miami un salario medio promedio seiscientos setecientos dólares a la semana a la semana o sea que prácticamente no dan porque tienes que comer tienes que transportarte y vivir los gastos de la luz wow pero a pesar de todo esto tú dirías que Miami todavía es un lugar donde la gente podría tener una oportunidad sí claro aquí hay muchas oportunidades de trabajo claro eso sí pasas todo el día trabajando si lo que quieres es trabajar y salir esta ciudad todavía lo puede dar claro que sí mira amigos aquí ahora estoy con Eric que vive en Los Ángeles actualmente ¿no? correcto en Los Ángeles pero viviste en Miami en Miami ocho años ocho años ¿y hace cuánto te fuiste a Los Ángeles? hace un año ¿y por qué te fuiste desde Miami? fui a Miami más que todo por cambiar la vibra cambiar un poco el ambiente conocer cosas nuevas pero no fue por una situación económica o que viste oportunidades más en Los Ángeles mira la realidad es que siempre tuvimos la idea de mudarnos a Los Ángeles como una meta pero siempre estaba el mito de bueno los precios son mucho más caros la vida ya es súper costosa bla 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 pero la realidad es que aquí en Miami desde la pandemia los precios han aumentado muchísimo y ya realmente no hay una que se marque tanto la diferencia en precios ¿cuál es la mayor diferencia que ves en cuanto a precios entre Miami y Los Ángeles? por ejemplo comparado ¿cuánto pagas tú normalmente una renta aquí en Miami y cuánto estás pagando en Los Ángeles? mira una renta aquí en Miami de básica lo que vendría siendo una zona vamos a ponerte Brickell un apartamento dos cuartos dos baños está alrededor de unos cuatro mil cuatro mil claro Brickell entiendo que es una de las mejores zonas que tiene Miami correcto esa sería como la comparación una de las más top después vendría ya Miami Beach que ya sí se va un poco más el precio y ese mismo apartamento por ejemplo dos dos en Los Ángeles en una zona similar también estaría más o menos en ese precio sí también está en ese precio el mismo tipo de edificio o sea el mismo tipo como digamos de estándares porque si es verdad que dices eso de que en Los Ángeles siempre uno estima que es más costoso todo correcto y por lo menos Miami que normalmente cuando por ejemplo nosotros que venimos de países de Latinoamérica y queremos emigrar a Estados Unidos siempre tenemos como en la mira está a Miami sí bueno Miami también siempre es lo que está más cercano de nosotros también la comunidad latina aquí te hace sentir en casa entonces obviamente uno siempre busca refugio en tu comunidad y por eso yo creo que Miami ha sido como un safe zone para todos los latinos con nosotros de venir y te sientes apoyado y puedes emprender y puedes buscar trabajo y dada tu experiencia dirías que actualmente hoy día Miami todavía sigue ofreciendo quizás esa oportunidad para el inmigrante claro hermano Miami es Miami ahorita es la ciudad que está más trending en todos los Estados Unidos todo el mundo está invirtiendo aquí todo el mundo quiere estar aquí todas las rombas son aquí todos los artistas quieren estar aquí o sea siento que Miami lo que va realmente está subiendo como la espuma y se está convirtiendo para mí en un Vegas 2.0 bueno y nos vinimos un momentito aquí a la zona de Brickell para dar un paseíto y ver qué testimonios más conseguimos por acá miren qué bonitos estos edificios que por cierto amigos míos averiguamos cuánto cuesta el alquiler de uno de esos apartamentos en esas torres si lo van a alquilar por noche en el caso de Airbnb por ejemplo cuesta mil dólares la noche o sea que si alquila diario ese apartamento durante un mes le entran 30 mil obviamente que quizás el apartamento no lo compró descontado y tendrá que pagar al banco puede ser probable y la cuota sea bastante costosa y haya dado mucho dinero de inicial y todo lo demás pero no quiere decir que cuando termine de pagar el apartamento sea una tremenda inversión y aquí pues hay muchos cameos andamos con el señor mogonix hola muchachos aquí dando un paseito por las alumbradas calles de brickel miren con una bolsita de apple en las manos que más cifrino que eso Daniel mira es que yo me siento como si tuviera un millón de dólares en mi cuenta del banco pero eso lo me lo creo porque la verdad solo estaba comprando un cable para cargar el celular mira Daniel la última vez que estuvimos nosotros tres juntos estábamos pero por sabana grande andamos recorriendo por allá bueno seguimos en un boulevard bastante parecido bastante parecido Daniel te vendías a vivir a Miami oye no ¿por qué no? es una ciudad que en su downtown donde estamos ahorita brickel con todo el distrito financiero muy bonito pero es extremadamente costoso y ya si nos vamos fuera son como pequeñas ciudades muy repetitivas bastante monótonas con las que yo no conecto mucho en ciudades como Pempine Weston Doral obviamente Doralzuela yo siento que lo que más click hace conmigo porque yo soy transeconomía millonario de cuerpo de pobre esto es como la zona con la que más conecto sin embargo siento que es para vacacionar directamente para venir para grabar videos para pasear un rato entonces acá estás como más alineado a la economía internacional en cuanto al tema laboral te puedes rendir más el dinero aunque el tema de vivienda todo es carísimo es cero rentable vivir acá cada quien tiene que ver qué le conviene más poner en balanza muchas situaciones y bueno si te sobran no sé unos 20 mil dólares mensuales por qué no te vendrías a vivir a Miami por qué no por qué no qué dices al respecto me encantaría vivir aquí es bellísimo Miami miren las camionetas de Uber que se consiguen aquí tienen su letrerito ahí de Uber nuevecitas miren los concesionarios que se consiguen aquí en Brickell de estos carros eléctricos Lucid miren amigos aquí me encontré con un amigo suscriptor además puertorriqueño que vives aquí en Miami y vives en Brickell en Brickell tienes 28 años viviendo aquí y miren fuera de cámara estuvimos hablando y justamente yo que estoy haciendo este video acerca de la vida en Miami te quería preguntar algo porque me caíste como anillo al dedo como muchos de los que siempre me encuentro por allí me estabas comentando fuera de cámara que estás pensando como en irte de esta ciudad es correcto y te quieres ir a retirar para otro país correcto porque quieres tomar esa decisión no es que no me gusta Miami me encanta Miami pero ya Miami está tan cara como Nueva York o sea ya un apartamento de una habitación te salen dos mil tres mil dólares cuatro mil y entonces ya para una persona que está retirada vivir en Miami se hace bien difícil vivir en Argentina por ejemplo aparte de que ya he ido varias veces es mucho más barato si el dinero lo recibe de Estados Unidos si no dependes del trabajo de allá vive súper además que es una ciudad espectacular ¿ya has ido a Argentina? dos veces y este es el país al que me estabas comentando que comentabas porque viste los videos bueno yo he visto todo tu video muchas gracias yo he visto todo tu video pero me encantó saludarlo porque siempre pensé en algún momento me iba a encontrar contigo mira y aquí estaba y estaba apareciendo en un video que bien mira Orlando dime otra cosita rápida en cuanto al tema de oportunidades que todavía existan en Miami ¿las hay? para una persona mira joven o quizás alguien que viene en búsqueda de nuevas oportunidades que en sus países pues no consigue la manera ¿crees que todavía Miami ofrece oportunidades? lo que pasa es que mucha gente viene aquí sin saber el idioma y aunque diga Miami que es muy latino y quiere un buen trabajo necesita saber inglés hay oportunidades si las hay pero más bien estas oportunidades ahora es para la gente más joven la gente que están en la tecnología que se gana una millonada pero ya esa millonada para los que están retirados para las personas pues ya eso no existe hay oportunidades todavía pero es una ciudad cara y cada vez se está poniendo más cara ¿cuánto es un salario promedio hoy en día en Miami? así el más común que consiga la persona que llegue recién a la ciudad ¿qué es lo más común que va a conseguir por ahí ganar? si es un sueldo de por hora vas a ganar 10 dólares la hora 12 dólares la hora pues lo más que vas a ganar son 1800 1500 al mes al mes de que inclusive en áreas que no son tan exclusivas como Brickle en áreas que son mucho más modestas por ejemplo Hayalía ¿cuánto cuesta al que harán Hayalía? hoy día también los apartamentos están aquí en 2.500 2.000 dólares un apartamento o sea que Miami por ejemplo yo sé de gente que vienen de Sudamérica que viven 2 y 3 familias en un apartamento y pagando 2.000 dólares mensuales ahora si la persona viene a trabajar y vive en un cuarto en una habitación que le salga de la habitación 800 dólares mensuales y se gane 1.500 pues todo bien sobra para mandar pero no es tan fácil como antes Orlando muchísimas gracias por suerte un placer gracias encantado la palabra gracias